Muy buenas a todos. Bueno, ahora vamos a empezar un video con Leandro Martínez Montagnioli. Así que ya en segundito se mete y lo iniciamos para iniciar una charla con Leandro, un gran defensor. Vamos saludando a la gente que va entrando. Vamos a aprovechar también a avisarles que la gente de DF Solidario está haciendo una rifa para juntar fondos para un comor en el barrio de Malvinas Argentinas. Así que nada, tienen toda la info en arroba DF.Solidario. Así aprovechamos a mandarles un saludo a ellos y nada, yo ya dentro de poco voy a participar de la rifa que van a hacer ellos. Así que nada, yo los invito a que se sumen que la verdad va a estar muy bueno. Ahora enseguida se mete Leandro. Ya en cualquier momento se mete. Acá se metió el fiso. Vamos a invitarlo. Hola Lian, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo te trata la cuarentena? De ahí, un poco dura, está complicada. Ya. ¿Ya te cansó? ¿Cómo te trata la cabeza eso? Nada, es más de lo mismo, qué sé yo. Al principio uno pensaba que, no sé, trataba de avanzar, hacer cosas, pero ya las semanas son siempre las mismas, tratando de no pensar tanto en lo que viene, digamos. Que pasen los días, igual, ya estamos a junio, pasó bastante rápido. El profe, ¿cómo te trata? Bien, 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 todo tranquilo ahí, compitiendo un poco, ahí todas las mañanas, así que para tratar de mantenerse un poco activo. ¿Tenés la suerte de tener un espacio para trabajar tranquilo? No, 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 estoy complicado porque tengo un balcón chico y, bueno, me encierro ahí a las mañanas y tratando de no hacer mucho ruido, pero es difícil. Si no, puedo ir a una terraza, estar en el último piso, pero, bueno, a veces hay gente, viste, es medio complicado. ¿Cómo estás vos en lo personal con esto que se decía, bueno, se asiene, no se asiene, es reducido, no es reducido, ¿cómo estás vos personalmente en eso? No, tratando de, leo lo que fue pasando, pero no, sin darle mucha bola porque sé que cada uno tira agua para su molino y, bueno, es lógico que metan presión desde cada club, porque no, la verdad que no se puede competir y de alguna manera hay que tratar de sacar una ventaja, pareciera, pero, no, lo tomo tranquilo esperando que, bueno, lo mejor va a ser que se solucione en la cancha, que, bueno, es donde está la verdad. Vos siendo un referente del plantel, ¿cómo ves al plantel en esta cuarentena, en este encierro, cuando se ven entre ustedes? Bien, bien, Maduro, tratando de meterle onda, viste, ahí entrenando, pero tranquilo, tranquilo, esperando que, bueno, hay gente de mucha experiencia y creo que, bueno, el que mentalmente salga más fortalecido de todo este encierro, me parece que es el que va a ser la diferencia. ¿Cómo evaluás vos personalmente la temporada, bueno, que todavía no se sabe si termina o no termina? Sí, veníamos, creo que veníamos teniendo un campeonato muy bueno, pero, bueno, tratando de culminarlo de la mejor manera, ¿no? Nos agarró en una levantada bárbara y se cortó en un momento que veníamos con mucha confianza y, bueno, se cortó para todos, pero, bueno, a algunos les perjudicó más y a otros menos. ¿A vos, si no personal, querés que te va a costar recuperar el nivel que se venía teniendo? No, 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 me ha pasado de lesionarme o en la pretemporada o en las vacaciones y después, en ese sentido, no sé si es genética o qué es, pero no me suele costar de meterme a la par del plantel. Bueno, vos estuviste, bueno, en muchos clubes del ascenso, ¿tuviste la oportunidad de jugar ya en primera? No, no, es algo que, bueno, es un sueño que tengo, que me falta cumplirlo y, bueno, veníamos por buen camino, estábamos cerca, pero, bueno, intentando ahora que si llega a volver el campeonato, tratar de buscarlo, es algo que hace muchos años que estoy esperando que llegue, y, bueno, si no llega de mi parte ni todo, pero yo creo que en algún momento va a llegar, creo que ojalá sea este el año, y, bueno, con el mismo deseo de siempre. Vos desde afuera, sin haber jugado en primera o por ahí, sin tener tanto roce con primera, ¿crees que Defe está preparado para afrontarse, preparado para estar en primera? Yo creo que sí, me parece que en el campeonato no fuimos menos que nadie y creo que está bastante parejo el fútbol, no veo mucha diferencia, incluso en la Copa Argentina se nota que cualquier equipo le puede ganar a un equipo de primera y me parece que después es tratar de emboldarse en el momento, tratar de, bueno, como todo, subir una categoría, como nos pasó a nosotros en el mes nacional, quizás tratar de asentarse y, bueno, después competir, creo que no hay tanta diferencia hoy en día, creo que podría estar tranquilamente en una cancha que, bueno, nosotros nos hacemos fuerte y que le cuesta a cualquiera. Ahí me hablás de la Copa Argentina, ya hace dos, tres años que, bueno, Defe no jugaba, ¿cómo pensaban o evaluaban que iba a ser un campeonato? La verdad que no sé, va a estar complicado por el torneo, no sé si se jugará este año, se jugará el año que viene, pero bueno, siempre es lindo en su momento, hace muchos años no estaba la Copa Argentina y, bueno, siempre me, cuando me fui a Defe le tocó jugar con River, que es un partido que me hubiese gustado jugarlo y, bueno, ahora nomás tuvimos el campeonato anterior que, bueno, perdimos el primer partido, pero es un torneo que me gusta mucho representar al club, que podés tener la posibilidad de jugar con equipos de primera, con muchos equipos del ascenso, con público de los dos lados y es un campeonato que me ha gustado mucho, que, bueno, en nuestros equipos que me tocó jugar me ha ido bastante bien. Se especulaba que en segunda rueda iba a tocar Boca, ¿ya se había hablado algo entre ustedes o nada? Sí, sí, uno va viendo las llaves, pero, bueno, después tenés que pasar, todos los equipos se agrandan en este torneo y, bueno, tenés alguno que, qué sé yo, ahora nos toca al mirante, que te lleva mucha gente y, bueno, nos motiva mucho a los jugadores y tratar de no ir más allá, ¿viste? Después es como todo, lo tenés que definir en la cancha, pero sí, obviamente que lo mirás y lo querés jugar ya, pero, bueno, siempre tenés un partido adelante. Vos pasaste por Atlanta, colegiales, ferro y estudiante, no sé si me falta otro. Déjame pensar, sí, ferro, JJ, JJ, voy un año a préstamo JJ, de ahí vuelvo, después me fui tres años a ferro, estudiante de Buenos Aires, Atlanta, colegiales, me fui a México y volví en el 2017. Seguramente, por ir a algún lugar te sentiste más cómodo que otro, pero preguntarte primero, si estás conforme con la carrera que hiciste y cómo vas obteniendo experiencia o qué sacás de rico todo, la carrera que venís haciendo. Sí, creo que, qué sé yo, fui, varias cosas que fueron pasando durante mi carrera, quizás ajenas a mí, creo que le torcí bastante el destino, digamos, a algunas cosas que sucedieron, qué sé yo, cuando estaba en quinta división, justo toca que, bueno, yo cuando era chico siempre esperaba, sabía que estaban inferiores en River, sabía que, bueno, era muy difícil en River, pero en ese momento uno esperaba jugar en un equipo de la A, ¿viste? Después pasé a DF, que estaba en B Nacional, en quinta división desciende, ¿viste? Ya primera B. Después jugué algunos partidos en primera B, me toca irme a préstamo a la C, y, ¿viste? Cada vez caía más, era cada vez más complicado, ¿viste? Después volver a primera B, después B Nacional, primera B, B Nacional, como que ahora estamos a un pasito de primera, ¿viste? Y es por todo lo que, varias cosas más que fueron pasando, creo que en ese sentido estoy bastante a gusto, creo que siempre se puede dar un poquito más, podía haber, no sé, no sé si jugaba en primera, pero, pero bueno, ojalá que algún día cede, pero, pero bueno, yo siempre quiero más, o sea, estoy contento con lo que logré, lo poco, mucho que logré, pero, pero bueno, espero que para el futuro siempre, siempre venga algo mejor. ¿Pensaste en algún momento cuando, bueno, se caía un poco en dejar el fútbol? ¿Cuando qué? No te escuché. ¿Cuando bajabas un poquito el ritmo? ¿Cuando, bueno, te tocaban ciertos desniveles, ¿pensaste en dejar el fútbol? No, no, nunca, nunca. Me ha tocado en bajar, me ha tocado no jugar, me ha tocado, qué sé yo, que un miércoles el equipo haga fútbol, una vez me había contado Pedro Boca que lo había pasado en Platense, eran 23 jugadores y le tocó quedar afuera del fútbol, de la práctica del fútbol que hicieron ese día, y yo en el momento lo veía como una anécdota graciosa, y después en Ferro me ha tocado también justamente eso que me había contado, hicieron fútbol, me quedé afuera corriendo, y una vergüenza total, cosa que no quería que me pase nunca más, o sea, en el momento estaba muy dolido, pero bueno, seguía corriendo, seguía metiéndole y bueno, cada vez que pasaba de un club o que no me tocaba seguir, siempre me pasaba que, bueno, tratar de demostrar que esa gente estaba equivocada y a cada club que pasaba dar lo mejor, tratar de olvidarme eso que pasó y bueno, tratar de refrescar la cabeza y otra vez a la lucha. ¿Siempre fuiste central? Sí, 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 cuando era más chico de cinco jugaba, jugaba, después me pasaron de seis, cuando llegué a EFE jugué, el primer año lo jugué de cuatro, después siempre central, salvo un año en Ferro, que bueno, el técnico jugaba con cuatro centrales, y jugué todo el año de cuatro, pero después siempre central. ¿No te molesta si te ponen el cuatro, por ejemplo? Sí, cuando uno se va poniendo más grande, o sea, uno sabe dónde rinde más, ¿no? Lo haría tranquilamente porque físicamente creo que lo puedo hacer, pero bueno, sería algún que otro partido. Creo que ya en cierto punto uno se conoce y bueno, sabe que generalmente hay otras características, otros jugadores para esa posición. ¿Hay un jugador de Europa, un monstruo que mires vos? Miro un poco de todo, hay muchos en buen nivel, hoy en día está rapidísimo el fútbol, hay muchos equipos que laburan muy bien, salen de abajo, el central este grandote del Liverpool es un animal, pero alguien que me haya gustado desde siempre, que es argentino, es el ratón ayer. De chico, lo mirabas ahí. Sí, sí, por la forma de ser, de él, de cómo se manejó en su carrera, y bueno, jugador, no era muy alto, pero era muy inteligente, cerraba, saltaba, era líder, tenía voz de mando y bueno, creo que es uno de los que más me gustaron. Cuando sí te enfrié en River o más adelante, ¿tuviste la oportunidad de hablar con él, de conocerlo? No, 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 ni cerca, no. No, no, nada. Es que no soy tan grande. No, claro, porque están ahí por las edades. No, no. Dos, tres años te lleva. ¿Cómo? Creo. Cinco años te lleva, ¿no? No, me mataste, no. Debe tener cuarenta y cinco. Diez años, sí. Por ahí anda, sí, debe ser setenta y pico, setenta y ocho, setenta y seis, no sé. No, no. Tiene como diez años más, por lo menos. ¿Cómo? ¿Cómo recordás tu etapa juveniles? ¿Te costó? No, una etapa que de novena y octava, también en River me ha tocado no jugar ni un partido, y seguía entrenando de la misma manera, en séptima arranqué en River, pasé a DF, ahí, bueno, recién ahí, casi quince, dieciséis años, empecé a tener un poco de rodaje, y después, no, después me ha tocado jugar siempre, de novena, quinta, cuarta, pero ven, con muchas anécdotas, con muchos amigos, mucha gente que hoy sigue teniendo relación, pero una etapa bárbara, porque hay cosas que en primera tenés otras responsabilidades, otras cosas que no las podés hacer, como, qué sé yo, terminar un entrenamiento y irte a la esquina a tomar una gaseosa o unas galletitas, ¿viste? siempre hay anécdotas que hoy en día las seguimos contando, que no te las olvidás más. ¿Crees que pudiste disfrutar, si querés tú, adolescencia, más que por otros jugadores, se tuvieron que privar más? Sí, sí, tuve una adolescencia hermosa, tranquila, mi viejo no, me dieron la chance de elegir lo que quiera hacer, nunca me ha faltado nada, en ese sentido, estoy muy agradecido a ellos, porque, bueno, toda la vida que tengo en memoria se rompieron el lomo, laburando, para que, bueno, a mis hermanos, a mí no, no me falte nada, y, bueno, pudiéramos tener una adolescencia hermosa. Ahora te traigo otra vez a EFE, ¿no? ¿Cómo recordás tus inicios allá en el club? ¿Si te costó adaptarte a lo que es más profesional? ¿Juveniles o primera? Ya en primera. En primera, sí, me costó, porque, bueno, teníamos una muy buena categoría y el equipo no, el club no estaba muy bien, el equipo no, no, no estaba funcionando y justo, no me acuerdo si estaba el Flaco Martínez, después, o Willy Barrios y Laguna, después agarra a Willy Aldaz, este, y subían muchos pibes, hay, hay algunas categorías que, que no, casi no, no subieron jugadores, como que se fue perdiendo y, bueno, empezaron a subir muchos pibes, muchos amigos míos y le tocaba, cada partido le tocaba subir a uno diferente, debutar y, bueno, uno se ponía contento, esperando la, la chance, pero no, no eran buenos momentos y, bueno, el día que me toca a mí con, con Morón de local, imaginate que había bala de goma, la gente peleándose, creo que EFE le robó, le robó una bandera a Morón, todavía había público local, la gente puteando, este, era bastante complicado, por suerte se ganó, venía, venía primero Morón y, bueno, un partido hermoso, pero después nos tocó perder, ganar, empatar, perder, viste, era un, un torneo que no, no fue bueno. ¿Tuviste la oportunidad de ser compañero de Miguel Barbieri? No, 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 Miguel estaba más abajo, recién empieza a aparecer cuando yo me voy a ferro, pero había varios jugadores, abajo mío venían, que bueno, que después fuimos de dupla con el flaco Alberich, después venía Lucho Nebot, y más abajo venía Miguel Barbieri, que era más chico, era 92, me parece que, que es él, pero, pero no, todavía recién arrancaba, arrancaba a entrenar con nosotros, creo que en el campeonato del 2012, 2013, empieza a aparecer Migue, que bueno, después hizo un carrerón que en el momento uno no lo esperaba, pero, pero han evolucionado muchísimo, y me parece que todavía tiene, tiene bastante para dar, pero, pero bueno, me quedó la, la espinita esa de, de tratar de ser dupla algún día, ahí en def. ¿Cómo, cómo recordás el ascenso del 2018? Eh, bárbaro, en este momento se, bueno, hace unos días se, se recordó bastante, porque fue el aniversario, y, que bueno, uno trata de, de tenerlo en la memoria todos los días, de tratar de, de no olvidarse, de buscar uno más, que sería como la frutilla del postre, pero, pero bueno, costó demasiado, por lo menos, a todo el equipo, había mucho, mucho que hacía varios años que, que lo buscaban, este, y costó demasiado, entonces, hay, en este momento creo que hay que defenderlo más que nunca, eh, pues fueron muchos años, muchos jugadores que pasaron, y, y no lo pudieron lograr, y, y bueno, creo que hay que recordarlo, pero, pero no morirse en esa, de, de quedarse, que listo, ya ascendimos, ya pasó, creo que hay que reforzarlo día a día, porque costó, y mucho. ¿Tenés alguna anécdota de, de aquel día? La verdad que te digo que, nunca más lo volví a mirar el partido, tengo alguna que otra jugada, pero, de, de verla, así en algún video, porque, como que no, no, fueron los dos partidos bastante cerrados, con, con pocas llegadas, pero, si te digo así, de jugada, de, de acordarme de todo el partido, te miento, porque es como que, no sé, mi cabeza estaba en otro lado, no, no tengo, mucha memoria, me acuerdo de los penales, del festejo, pero, del partido, nada, de, qué sé yo, de estar saltando, de, de soñar, de, de subirte a, a, al travesaño, festejar, qué sé yo, verlo, no sé, a, a Nadal arriba de la camilla, saltando, al topo con, con el bombo, que no sé qué se piensa, que es, tercera línea de, de Rosario Central, este, a muchos, muchos compañeros, qué sé yo, que, que ya tenían, varios ascensos, y, y que bueno, que estaban, estaban cancheros, viste, porque, porque sabían que se iba a lograr, y, y jodiendome a mí, que, que no había ascendido nunca, este, así que, no, muchas cosas, que, que fueron pasando, que, que bueno, se festejó bastante en el momento, de, no, la verdad es un momento único. ¿Las horas previas, no, no te acordás ahí, si estabas nervioso, cómo, cómo estabas? No, no, nada, o sea, en ese momento es, ansiedad, la adrenalina de, de querer jugar, de estar ahí, de que, de lograrlo, de, de que ya pase todo, eh, la verdad que no, como cualquier partido, un poquito más, este, ansiedad, pero, nervios, no, normal, qué sé yo, más que nada, arenarina. ¿Con quién te toca concentrar a vos, en las concentraciones? Este año, hicimos ahí un cambio, con el Lorito Jiménez, lo tuve que traer a la pieza. ¿Hay alguna anécdota, que se, que se pueda contar ahí, con él, o con, con otro compañero? Sí, sí, creo que se puede contar, pero, pero bueno, es algo muy gracioso, que, que bueno, pasa, el Lorito, de repente había, había un, no me acuerdo si el 2018, 2017, que, que se iba a dar una vuelta por ahí, viste, no lo podíamos encontrar, y, y bueno, parece ser que, que el tipo había, había estado, había una chica, que, que laburaba ahí, de mesera, que hoy es la novia, y bueno, nosotros siempre, generalmente, íbamos al río, viste, a tomar mate, a charlar, a quedarnos de risa, y, y bueno, lo vemos al Lorito, aparecer desde el río, viste, como a 100 metros, ahí chapando, y, que al, al ratito aparece, aparece una persona, de cuerpo técnico, que lo vio justo, y, y bueno, después, en la charla, lo, lo mataron, lo jodieron, que, que estaba boludeando, pero bueno, el tipo, parece que ganó, y, y hoy es la novia, así que no se puede decir nada, ah, bueno, perfecto, vos sos una, me dijeron que sos una, una persona muy seria, dentro del plantel, que, que no te gusta que te jodan, que, no, no, es mentira, que dijo el otro día, el pájaro, pero, nada, generalmente, en el entrenamiento, así me gusta entrenar serio, laburar, pero, pero así, en el día a día, yendo a entrenar, en el auto, en el vestuario, la verdad, no tengo problema con nadie, me, me llevo con todo el mundo, con los más chicos, los más grandes, generalmente, siempre me, no sé por qué, pero siempre me junté con los más chicos, pero, no, no tengo problema con nadie, no, me cago la risa, si la paso bien, lo, lo disfruto, no, la verdad, no tengo problema, soy serio, sí, para laburar, pero, después en la vida, un poco, pero hasta que entro en confianza, viste, pero, no, no es tan así, como dijo el pájaro. El otro día, perdón, porque te voy a hacer una, una corrección, otro día, me dijo el pájaro, al hacer un entrenamiento, sin confianza, tira un caño, o un taco, y lo, lo cagaste a pedo. Sí, pasa, pasa, no solo con el pájaro, con cualquiera, pero, pero bueno, quizás no, no me llega ese momento de, de relajo, viste, en el entrenamiento, o sea, me gusta competir, me gusta ganar, y, si veo que boludean, así como, como el pájaro, al segundo día, ya estaba tirando taco, este, nada, le tenía que decir, que se deje de joder, que, que juegue serio. Acá, acá te dice el loro, que cuente las patadas, que le das, te das muchas patadas, ¿eh? No, esto es mentira. No, él también me mete, dice que un día, le rompí los botines, pero, pero, apenas me enganché, pues, se lo ha roto otra persona, también, y, y no dijo nada, pero fue un día, que no, no me podía pasar, y, y se enojó por los botines, pero, también, en algún reducido, me caga codazo, yo no le digo nada, yo me la aguanto. ¿Hay algún jugador, dentro del plantel, que te ve mucho, que es lo que te pegan? No, con el loro, quizás con, con el tanque Benéa, con Quiroga, viste, con los grandotes, que son más de roce, pero, pero después, así, pegar, sí, con Lea Caballero, quizás es, es también, le gusta el choque, este, pero no, a mí me gusta, o sea, siempre que sea leal, me gusta meter, yo, qué sé yo, con, este, a mis compañeros también, vamos a hacer la entrada en calor, y cuando viene la pelota también, me tiro a barrer, le meto, viste, para, para que se vaya metiendo en partidos, viste, en el roce, pero no, en ese sentido, no, no tengo problema. Acá te dicen que, que le pagues el espejo al loro, al pájaro. Al pájaro, no, no, esto es mentira, no sé, lo despacito que cerré esa puerta, siempre, generalmente, le da un poquito fuerte, pero ese día, la cerré despacio, y se, se cayó, no sé, lo tenía, pegado con, con plasticola, me echa la culpa a mí, pero, es todo mentira, al pájaro. Viajaban juntos las concentraciones, ¿no? Sí, sí, siempre, el día a día, el pájaro, cuando, cuando se muda de, de Berizzo, se viene para, para acá, cerca de casa, viajábamos con Saúl, con, con Pancho Martínez, en su momento con, con Kevin, Dubini también, este, era un, un cabo de risa, todas las mañanas, siempre, quejándonos de algo, de, jodiendo al otro, la verdad, es un momento, muy lindo, ya, desde, desde la mañana, ya, tomando unos mates, charlando bastante, de fútbol, de la vida, algo que, que extraño mucho a esa gente. Acá me acuerdo otro día, no sé si, era con vos, pero un día lo hicieron chocar al pájaro. Le, le gusta un poco chocar a él también, pero, chocó contra un, un auto que estaba estacionado, dando marcha atrás, en un pasaje, nunca ha visto, creo que solo a él le pasa, no sé, llegaba tarde, y, no sé qué maniobra quiso hacer, hay un, hay un pasaje, al lado de, de Beiró y General Paz, que vos podés cortar, y generalmente, a veces se junta una cola, hay una estación de servicio, se ve que se quedó ahí en la cola, quiso dar marcha atrás, y le dio, no sé si un 504, que bueno, después salieron un par de personas, a veces se asustó, y, y se fue rápido, lo querías matar. Me hablabas hace un rato, que te juntabas mucho con los chicos, con los más chicos que planté, con González, que nunca te juntaste, para hacer alguna joda. No sé qué jodas hace, pero sí, tenía buena relación con González, hace poquito hablé, este, pero sí, un personaje, siempre lo jodíamos, porque te salía con cada una, esperaba un buen pibe, muy bueno, siempre tratando de, de aprender, todo, todo lo que te decías, este, la verdad que, un buen pibe, con, con muchas condiciones, que bueno, todavía joven, pero, no sé, no sé qué es lo que está haciendo, qué joda está haciendo. No, no, te digo porque cuando llegó a los entrenamientos, lo veía uno de los más cargosos, nada, sí, es un, un cago a la risa, González, siempre, también, siempre buen humor, con, con muchas ganas, este, siempre te salía con, con cada una que te mataba de la risa, pero, pero no, buen pibe, muy buen pibe. Vos, al estar mucho, mucho tiempo en el club, con, con quién armaste una amistad? Y, una vez que digas, che, hace mucho la, la tengo ya. Yo conocía, de ese plantel, conocía a Iván Nadal, de hace muchos años, este, bueno, tenía una amistad con él, y después, fueron cambiando mucho los jugadores, pero, pero, bueno, después, amistad, bueno, empecé a hacer mucha amistad con el topo, en su momento, bueno, ya conocí a Mauro Catular, a Pancho Basoler, este, con el Lorito, con el Pájaro, bueno, después fueron, pasando los años, y conociendo otras personas, pero, pero siempre, siempre buenas relaciones, siempre, este, muy buena onda, la verdad. Bueno, te agradezco mucho, Fiso. Bueno, muchas gracias a vos, mandarle ahí a, a todos los que están jodiendo, muchos saludos, a alguna gente de esta, a compañeros, familia, mandarle un, un saludo para todos. Fiso, muchas gracias, y bueno, a seguir. Bueno, dale, te mando un abrazo, cuídate. Chao. Hasta luego.